La verdad es que vamos a presentar una nueva propuesta cultural, que además no me hace especial ilusión y que va a tener lugar en nuestro Teatro Municipal Concha Espina. En esta ocasión nos situamos en la música, en el arte de la música, y además una música local, una música tradicional, una música muy nuestra, ¿no? Son nuestras señas de identidad, son nuestras tradiciones, con lo cual me hace especial ilusión poder presentar este proyecto en el Teatro Concha Espina. Además es el concierto que hemos titulado un concierto de primavera y que va a concurrir con los hermanos Cosío en nuestro Teatro Concha Espina, pero además no es solamente que vengan aquí a cantarnos en el Teatro Concha Espina, sino que es el arranque, el inicio de la gira, que va a tener luego un lugar por toda la comunidad de Cantabria, en principio. Con lo cual agradecerles a los hermanos Cosío, que son grandes artistas como conocemos y con una larga trayectoria profesional, son un referente en este ámbito a nivel regional. Y bueno, pues por hacerlo en nuestro Teatro Municipal Concha Espina, por hacerlo en vuestro municipio, en vuestra ciudad, porque bueno, pues entonces es un enorme placer y daros las gracias. Así que decimos que va a ser el próximo día 6 de abril a las 8 de la tarde. Las entradas ya están puestas a la venta por los cauces habituales, en la página web teatrotmc.es, en giglon.com, o haciendo la llamada de teléfono 902-733-797. Entonces tenemos una cita, les voy a dar palabra a ellos para que nos comenten un poco en qué va a consistir, qué tipo de canciones de repertorio van a presentarnos y un poco qué es lo que supone este nuevo proyecto, que también os quiero dar la enhorabuena. Sé que tenéis muchos, pero bueno, yo creo que este para mí va a formar parte del recuerdo, porque es el que, bueno, pues en el que os he acompañado a dar el pistoletazo de salida, con lo cual para mí es un enorme placer como concejala de Cultura. Yo creo que le voy a dar la palabra a Nacho para que nos comente un poquito en qué va a consistir este concierto y después a Rafi. Rafi, ya te explicaré un poquitín más en qué va a consistir el concierto. Nosotros tuvimos un 2022 con un intenso trabajo, en el cual cerramos en el Palacio de Festivales en Santander, presentando el nuevo disco de Cantabria y más. Nos hemos dado una pausa porque yo creo que la necesitábamos, hemos cargado las pilas y superilusionados en presentar e iniciar aquí en el Teatro Concha Espina, donde tenemos nosotros las raíces, aquí en Torravega, e iniciar esa nueva gira del 2023, donde esperemos que en el teatro se llene y como otras veces sea un éxito para nosotros. Bien ha dicho Nacho, clausuramos la temporada de una manera además muy bonita en el teatro, hay una afluencia de gente impresionante que no nos esperábamos. Decidimos este espacio y también decidimos, se van a cumplir cuatro meses el día del arranque, cuando hagamos este concierto, cuando se produzca, van a ser cuatro meses que nos han venido de maravilla. Posiblemente repitamos otras ediciones. Bueno, pues nada, después de esta, vamos a decir, este periodo que hemos pasado atrás, que ya el pasado fue muy bueno, pero el anterior no tan bueno, y el anterior, hablamos del 2020, fue cero, esas penurias que pasamos con la pandemia, pues ahora el trabajo parece que fluye a tope, como digo, el año pasado fue impresionante las actuaciones que dimos, en Cantabria, en la comunidad, y por supuesto fuera de ella. Este año ya tenemos firmadas unas cuantas actuaciones, y los cosíos, ya saben, los que nos conocen, pues se pueden ver en pueblucos pequeños de Cantabria, como en municipios grandes, y ese es nuestro camino. El concierto en este caso, pues no va a ser una actuación más, es un, bueno, pues se trata de el arranque de la gira, la primera actuación del año, entonces va a ser un concierto especial, va a haber invitados, podemos ir adelantando algo, porque bueno, pues la gente, pero no todo, tiene que haber sorpresas allí, sí que va a haber invitados especiales, pero hay una invitación concreta que nos hace mucha ilusión, que es un poco la cuna donde nosotros nos forjamos, aunque nosotros somos de la zona del Nansa, somos oyundos de allí, pero bueno, aquí, Nacho, que es un poco más joven que yo, con ocho años y yo con diez, pues aquí nos atestiguamos. Y entonces, bueno, aquí, aparte de estar con el Coderronda Garcilaso, anteriormente habíamos estado con las danzas nuestra señora de Covadonga, y como digo, en el Garcilaso, que es donde conocimos ahí, pues incluso los agüeros, que de ahí salió el grupo de Espiña Sagra, pues ahí, en el Coderronda Garcilaso, tenemos un poco la cuna de la, aunque lo nuestro no sea canción pura, pura, pero es canción nuestra, de nuestro repertorio, hecho por nosotros, pero ahí tenemos esas raíces, y el Coderronda Garcilaso va a formar parte de esta velada, y bueno, lo que hagan, lo que va a ser cantar, pero las piezas no las vamos a decir, claro, por lo menos un par de canciones cantarán con nosotros, y aparte del Coderronda Garcilaso, va a haber más invitados, como digo, no lo podemos decir todo. Será un concierto diferente, pues eso, con más puesta en escena, en directo, y vamos a decir que no tan llevadero como lo que hacemos habitualmente, por las actuaciones y por los escenarios de Cantabria y fuera de ella. Será un poco diferente, así que animamos a nuestros seguidores a que ese día nos acompañen. Puede cambiar algo al final, pero ya tenemos un guión. Pues, hombre, hay un disco reciente, que es Cantabria y más, que duda cabe, que es lo que le vamos a, aunque el concierto sea denominado, y creo que es lo ideal, inicio de temporada, concierto de primavera, también es un poco presentación de un disco muy reciente, que apenas salió en el año pasado, a últimos ya, y entonces pues habrá temas del nuevo disco y un poco de repaso también de algunos otros temas representativos nuestros.